... Ya nos encontramos con Manuel Leiva, donde hoy vimos su nombre en panfletos por la Diagonal. Coméntenos con respecto a qué se viene esto. Bueno, sí, en realidad nosotros pertenecemos a una agrupación que está trabajando por un caucete un poco distinto al que tenemos, digamos, hemos querido demostrar a través de los panfletos que queremos participar, que tenemos intención de tener una participación activa en el gobierno de este departamento. Un poco ha sido ponernos a consideración de la gente, que los cauceteros se vayan enterando a partir de distintos medios, porque en realidad lo hemos hecho por distintos medios, que ustedes han encontrado uno de ellos, pero lo hemos hecho por otros medios también. Y bueno, un poco que caucetes se vayan enterando que queremos estar, queremos estar en la consideración de los cauceteros, que nos vayan conociendo en el plano como político, como candidato, que realmente nos conocemos como cauceteros, pero en otro terreno, ¿no? Así que era un poco eso, ponernos a consideración y que los cauceteros sepan que estamos, que existimos, que queremos estar y que queremos el apoyo de todos para que puedan llegar a hacer algo distinto. Bien, esto está aprobado también por el partido de ustedes, ¿verdad? No, en realidad nosotros una propuesta que hacemos a consideración del partido. Bueno, el partido va a llegar al momento, nosotros tenemos ahí un próximo periodo en agosto, que es un periodo eleccionario donde, bueno, el partido va a bajar algunas directivas y nosotros nos someteremos, por supuesto, a la directiva del partido. Lo que sí, nosotros queremos, digamos, dentro del partido, tener nuestra participación. Ese es un poco el entorno. Pero dentro del partido justicialista, todo bajo ese paraguas, digamos. Nosotros somos justicialistas de nacimiento, así que todo lo que hacemos es bajo ese paraguas. Bien, actualmente hoy con el señor Intendente Juan Ramón Elizondo, ¿cómo es la relación que llevan ustedes sabiendo que pueden llegar a internas? No, realmente nosotros hemos tenido un vínculo laboral con el municipio hasta hace unos meses, no lo tenemos más, y bueno, relaciones como con cualquier caucetero que, si nos encontramos por ahí y conversamos las cosas como en el caucete, pero bueno, cada uno tendrá su posición más adelante, yo no sé. Él debe entender que todo ciudadano tiene aspiraciones, como las tuvo en su momento, como quizás las tenga también, así que bueno, somos ciudadanos más caucetes que tenemos aspiraciones. Me imagino que dentro de ese marco tiene que haber una buena convivencia, porque yo creo que no es nada malo que alguien quiera participar de la vida cívica y política de un departamento, ¿no? ¿Pintas se pueden dar nombres también que lo van a acompañar a usted? No, muy prematuro, no, muy prematuro, porque bueno, esto es una cuestión que se va armando y se va sumando gente. O sea, esto está abierto para que se sumen, ya trabajamos con un equipo de gente importante, pero bueno, está siempre abierto a la participación de más gente, así que no podemos cerrar los nombres. Hay mucha gente que nos acompaña, hay muchos chicos que nos acompañan, hay chicos que se quieren sumar, hay gente que se quiere sumar, pero bueno, dejémoslo abierto eso, dejémoslo abierto para... los nombres van a ir apareciendo, bueno, nos ven con esa gente. De todo modo donde participamos nosotros estamos acompañados de compañeros que nos ayudan a militar, así que los nombres se van viendo, más que dar nombres, se van viendo la presencia de ellos. A nivel provincia, ¿tampoco se puede llegar a decir de la mano de quién va a estar usted? No, por supuesto, nosotros vamos a estar de la mano del gobernador. O sea, el gobernador es nuestro presidente del partido y vamos a acatar las órdenes del gobernador, el gobernador nos dirá qué posición vamos a tener nosotros o qué ubicación dentro de este esquema provincial y lo que el gobernador diga es lo que acatamos nosotros, pero te repito, bajo el paraguas del partido justicialista y bajo la tutela y el consentimiento del gobernador de la provincia. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, y pedirles ya la colaboración del canal, que es un medio amigo para que nos ayuden a difundir la propuesta y nos ayuden a hacer que los cauceteros se enteren de esta nueva idea, que seguramente va a ser un bien para caucetes. Es algo que nosotros queremos recalcar, es un grupo de gente nueva, la mayoría de gente joven, o casi todo gente joven, que queremos trabajar para caucetes, queremos que caucetes empiece un poco a ser definitivamente esta ciudad que por ahí pregogramos que somos, que en realidad nos faltan muchas cosas para hacer, así que queremos que caucetes empiece a entrar en la historia grande de la provincia. Bien, ya para terminar, leíamos en su panfleto sobre el tiempo perdido. ¿A qué se refiere esto? Creemos que los cauceteros hemos perdido un poco de espacio en la provincia, quienes conocen un poco de la historia, un poco, nos vamos a remontar algunos años atrás, caucetes estaba muy incerto en la provincia, caucetes tenía funcionarios en la provincia, caucetes tenía, hemos llegado a tener vicegobernadores, hemos llegado a tener ministros cauceteros, hoy caucetes no tiene nada, ese caucete ha perdido un espacio, ha retrocedido en la ubicación con relación a la provincia. Creemos que hay distintos factores, entre ellos puede ser, bueno, que no hemos sabido llegar los cauceteros o quienes les ha tocado conducir, no hemos sabido llegar hacia las autoridades provinciales para que seamos insertos en un gobierno provincial. Hoy queremos recuperar ese tiempo que perdimos, que dejamos de participar y de estar en la provincia, queremos retomar ese tiempo y lo vamos a retomar de la mano a los cauceteros. Bien, usted recalca que el departamento está trabajando mal a nivel provincia. Realmente me vas a disculpar, pero no quiero un poco entrar a analizar la gestión del municipio, o sea, yo creo que no me compete a mí analizar la gestión del municipio, ni en relación con la provincia, ni en relación a la gestión específicamente del gobierno. Los cauceteros yo creo que conocemos todo, no hace falta recalcarlo. Lo que sí te puedo decir es que mi gestión y mi propuesta, sobre todo va a ser en función de lo que vamos a hacer nosotros. O sea, no queremos hacer una propuesta ni salir a la calle a hablar mal de nadie, queremos decir qué vamos a hacer nosotros y que la gente nos elija, o no por lo que vamos a hacer nosotros, no por lo que dejaron de hacer los otros. Bueno, muy bien, muchas gracias, seguro que vamos a seguir también su propuesta. Bueno, muchas gracias y los espero ya a triunfar. Gracias.